Esta mujer pasó de esto a esto y según ella solo se ha hecho una sola cirugía y no es una especulación mía, lo dijo ella misma en una entrevista Yo solamente tengo los senos operados Nada más Creo que hasta Andrea Bocelli puede ver que eso no es cierto Bueno, después de ver esto me he motivado a hablar del trastorno dismórfico corporal En este video usted aprenderá por qué ocurre esto, cuáles son los síntomas o características de una persona que sufre el trastorno dismórfico corporal y cómo eso se soluciona, por lo que le invito a que, como dicen los demás creadores del video, que no se mueva El trastorno dismórfico corporal es un trastorno de salud mental en el que ocurre una distorsión cognitiva respecto a la apariencia física de una persona Por lo que esas personas suelen tener una tendencia, una fijación excesiva por su apariencia física De hecho, esas personas pueden ver defectos corporales donde de verdad no los hay Pero al igual que la señora que presentamos al inicio del video, Megan Fox, por ejemplo, en una entrevista ella dijo que ella nunca se ha visto como la ven las demás personas Brian Cox, el actor de su sesión, él dice que él nunca ha podido ver por completo un capítulo de una serie donde él sale porque no le gusta su físico Él entiende como que él tiene la cara de un elefante Estos tres solamente son algunos ejemplos de personas que conocemos que tienen el trastorno dismórfico corporal Y en este punto supongo que usted se estará preguntando ¿Por qué ocurre esto? ¿Dónde radica el fallo? Pues, aunque cabe aclarar que falta mucho por aprender sobre ese trastorno Pero hasta ahora hay tres puntos que son vitales Primer punto, los genes Y sí, en una sola familia puede haber varios miembros que tengan el trastorno dismórfico corporal Segundo punto, la serotonina Y sí, el encéfalo necesita de mucha serotonina Que es una sustancia química que tiene que ver con el estado de ánimo y la energía Para funcionar correctamente Entonces, el bajo nivel de esa sustancia química podría causar la presencia de ese trastorno Eso lo dicen algunos estudios Y tercer punto, diferencias cerebrales Algunos estudios han demostrado que hay unas actividades muy diferentes en el cerebro de las personas que tienen este trastorno Habiendo dicho todo esto, ahora pasemos con los signos de que una persona tiene el trastorno dismórfico corporal Número uno, se concentra demasiado en su apariencia física Como era lógico, una de las características principales de una persona que sufre de este trastorno Es que constantemente se está mirando al espejo Esas personas se pasan el día entero mirándose así Concho, le tengo como una librita de más acá Me está saliendo un acné aquí Uy, tengo una cana aquí Ay, esta arruga que ahora me ha salido Ahora yo mirando bien tengo algunas cositas en la cara, eh Pero no es dismórfico Y se pasa, el mejor amigo de esas personas es el espejo o el teléfono Se pasan el día entero haciéndose así, mirando, buscando en el fondo un defecto Donde en la mayoría de los casos ellos ni siquiera los tienen de verdad De hecho, esas personas podrían sentirse mal si otras personas se sienten a gusto con su cuerpo Si alguien dice, wow, pero que piernas tan bonitas yo tengo Se sienten mal Se sienten mal Y de hecho, ellos podrían ver defectos en las piernas de ellos Por estar comparando a sus piernas Digo piernas por poner un ejemplo Hay que aclarar Hay personas que tienen que leer las instrucciones de los champú Ellos podrían sentir defectos en sus piernas Donde verdaderamente no los tenían Pero al comparar sus piernas con la de los demás Si lo encuentran defectos Y obviamente, como era de esperarse Esas personas constantemente se arreglan esa parte de su cuerpo que no les gusta O se matan en el gimnasio Pero hay algunas personas Que eso es otro tema más Que tenemos que hablar más adelante En otro video Que se hacen demasiadas cirugías Porque se hacen muchas cirugías Las personas que por lo general sufren del trastorno dismórfico corporal Porque quieren solución inmediato Tienen un defecto Por ejemplo, en el abdomen Entienden ellos que tienen un defecto Inmediatamente quieren salir de eso Porque esas personas No pueden dormir pensando en eso No pueden comer Eso De hecho, pueden hasta caer en depresión Por un pequeño defectico que tienen acá En las mamas En los pechos En los brazos En los glúteos No sé dónde más En los cabellos también La nariz La nariz Que es una de las cosas Que muchas personas Más los occidentales Se sienten acomplejados por su nariz Buscando la nariz perfecta Algunas personas De hecho, han terminado Dañándose la nariz por completo Pero bueno, su nariz era suyo ¿Quién soy yo? Y en el caso de nosotros Los varones Tenemos un trastorno Para nosotros Muy propio nuestro Que es la dismorfia muscular Que es cuando el hombre Entiende como que Sus músculos No están perfectos Que son esos hombres Que se ponen Frente a un espejo Y hacen así Y ven como que Creo que eso se llama tríceps Yo no sé de eso Dicen Este tríceps Le falta como una rayita Dismorfia muscular Hablando de eso Tengo que hacerme algo Yo también Estoy Jodido prácticamente Mis músculos No tengo Ahora Hablemos De cómo Se soluciona eso Porque lo más probable Es que algunos De ustedes Que me están viendo Ahora se hayan Sentido Identificado Con esto Ojo El hecho de que Usted quiera tener Unas piernas perfectas Unas piernas bien tonificadas O unos brazos Bien tonificados No quiere decir Que ya usted sufre Del trastorno Dismórfico corporal Simplemente Que usted quiera tener Unas piernas bonitas Ahora Si usted se siente Que eso A usted le quita Su sueño El hecho de no tener Una pierna perfecta Pues Bueno Debería Considerar visitar Un psicólogo Si el hecho De que usted No tenga cuadritos En el abdomen Ay eso A usted la compleja No puede usar Ropa normal Anda Que de hecho Algo que a mí Se me olvidó decirles Las personas Que tienen El trastorno Dismórfico corporal Muchas veces Se esconden Para que otro No los vea Porque ellos Entienden Les voy a decir Algo breve Dos cositas Breve La primera vez Que a mí me hicieron Algo en la boca Me pusieron anestesia Yo entendía Que mi boca Estaba hinchada Mi cara Así Por lo que Cuando yo salí De la clínica De regreso Para mi casa Yo iba Con la cara Tapada Y la persona Me miraba Y decía Pero tú no tienes Nada en la cara Yo ¿Cómo qué? Yo juraba Que mi cara Estaba así Donde en verdad No tenía nada Lo segundo Tengo una amiga Que es el top 4 De las mujeres Más poderosas De Dominicana Esa mujer Yo en mi vida Nunca Nunca La he visto Sin maquillaje He ido a su casa De noche He ido a su casa De madrugada Por la mañana De tarde Siempre está maquillada Obviamente Todo el mundo Sabe Todas las operaciones Que ella tiene Bueno Pero bueno Es Yo no creo Que ella sufra De dismorfia corporal No Es mi amiguita O sea Hello No Bueno Siguiendo Las personas Que sufren De dismorfia corporal A esas personas Lo que le queda Dos cosas Uno Es visitar A un psiquiatra A un psicólogo Para que Les aplique Una terapia Cognitivo Conductual En el caso De que sea Un psiquiatra En caso De que Lo amerite El psiquiatra Podría medicarte Recuerden que Al principio Yo les dije Que una de las Causas De que una persona Sufra de Trastorno Dismórfico corporal Es que le falta Una sustancia Química Serotonina Entonces Si el psiquiatra Determina Que esa persona Necesita Consumir eso Pues Se lo recomienda Ojo Si usted Visita a un psicólogo Y el psicólogo Entiende Que usted Necesita Ser medicada O medicado Él te va A transferir Donde Un psiquiatra Si usted Va a un psiquiatra El psiquiatra Probablemente También Pueda referirte Donde un psicólogo Todo va a depender De como Este tu caso Si tu caso Lo amerite Donde un psicólogo